Decirles que dentro de todos los recursos que se han aprobado en nuestro consejo municipal derivado básicamente de lo que es la especialidad o nuevas especialidades de compra de aparatos de nuestro centro médico que llevamos ya más de 1.100 millones invertidos en nuestras nuevas 7 especialidades. También se aprobaron 390 millones de pesos para hacer remodelación y ampliación de nuestro centro médico que en el fondo va a albergar estas 7 nuevas especialidades. Decirles que con mucho trabajo de nuestro equipo técnico hemos logrado subir hoy día la licitación y el ID es 4610-44-LR24 y el nombre del proyecto es Habilitación BOC Diversas Especialidades Centro Médico Municipal de Chile Chico por lo tanto invitamos a todas las empresas locales y regionales que tengan interés en postular a nuestra remodelación y construcción de nuevos espacios en nuestro centro médico municipal. Alcalde también invitar a la gente que en la página también va a estar ahí un video con la remodelación precisamente que se va a hacer, donde se va a mantener la fachada, algo muy importante que va a quedar también en nuestro centro médico. Sí, se le da también mucho más funcionalidad porque no solamente crea nuevos espacios, sino también darle funcionalidad al centro médico y eso para nosotros ha sido elemental, aprobar estos 390 millones en nuestro propio presupuesto municipal destinado por supuesto a la ampliación y remodelación de nuestro centro médico. Así que estamos muy contentos, es una gran noticia para nosotros como comunidad pero también para la comunidad regional porque recordemos que dentro de los aparatos o maquinarias o implementación viene un tensiómetro óseo que mide la resistencia ósea especialmente para las mujeres embarazadas sobre 40 años y también a las mujeres que entran en edad menopausa necesitan tener este examen que es resistencia ósea y hoy día se hace fuera de la región, por lo tanto la idea es que este centro médico y especialmente esta especialidad sea ocupada por toda la región de Aysena. Así que grandes noticias para nosotros pero también muchas expectativas e ilusiones con la construcción y remodelación de nuestro centro médico.